Son muchas ganas que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar en mi corazón Son muchas ganas que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser la dolor No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un ballenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas ¡Gracias!